Sí, pero al ser en vivo pueden pasar estas cosas. Bueno, entonces les estaba diciendo cuando el micrófono estaba apagado que vamos a hacer hoy este rosario de todos los consagrados, todos los que formamos este grupo escogido, ¿verdad?, por Nuestra Señora y que por su misericordia hemos sido fieles, estamos perseverando, estamos caminando en esta consagración, en el día a día tratando de unirnos cada vez más al corazón de la Santísima Virgen, la Virgen derramando sus gracias sobre nosotros cada vez con más intensidad. Bueno, es un camino maravilloso que, si Dios quiere, ¿verdad?, acabará contemplándola cara a cara en el cielo por toda la eternidad. Si esta imagen ya es hermosa, que es una imagen, no es nada. Imagínense cómo será el rostro de la Santísima Virgen y la mirada de amor por cada uno de sus consagrados que rezaron el rosario con fe, con fervor, sabiendo que es la oración que más agrada y más consuela a la Santísima Virgen. Estamos en la capilla de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, en Bogotá. En esta capilla nos encontramos entre dos imágenes de la Virgen. Aquí la Virgen de Fátima. Y aquí, encima del sagrario, está la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo. En muchas capillas de los Caballeros, de los Heraldos, van a encontrar las dos imágenes juntas. Entonces, fíjense que la Madre del Buen Consejo es mucho más antigua, es una advocación muy antigua, se venera en Llenasano, cerca de Roma. No voy a contar la historia, no se preocupe. Vamos a empezar enseguida a rezar. Pero quería hacer referencia a que la Madre del Buen Consejo, ese nombre le viene de que da buenos consejos, que la gente que se acerca a la Virgen, sobre todo en ese santuario, delante de una imagen de esta advocación, recibe el buen consejo que necesita en cada momento. Y la Madre del Cielo, en Fátima, nos dio un gran consejo, un ruego, prácticamente, que rezáramos el Rosario todos los días. Es un consejo de oro. Es una cosa extraordinaria que nos promete la salvación eterna. Por otro lado, estamos en el mes de los difuntos. Entonces, vamos a ofrecer nuestro Rosario también por todos los difuntos de las familias de los consagrados y también de los que se van a consagrar. Que les esperamos mañana en la live que haremos desde aquí, desde Bogotá también. Mañana también a las ocho. Los que ya se consagraron, si se quieren conectar también, están invitados, por supuesto. Aunque ya conozcan muchas cosas de las que hablaremos. Vamos entonces a iniciar nuestro Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día persecutó de entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, desde ahí, de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija perileta de Dios Padre, Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa fidelísima, Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos está acompañando en el Rosario el hermano José Sánchez, que está arriba, manejando las cámaras, y él pidió para rezar el Rosario también, muy buena idea, sí, mucho mejor, entre nosotros dos, y ustedes allí en su casa, en su hogar. Vamos a pedir hoy también, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, para que todos estos acontecimientos que está habiendo en el mundo, estos desastres que están pasando, sirvan, ¿verdad?, por una gracia especial de Dios, para abrir los corazones al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón, y prepararse, ¿verdad?, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pedimos por nuestras familias, por nuestros seres queridos que están enfermos, mal necesitados, por todas las personas que nos han pedido que pongamos alguna intención especial. Vamos a estar todos juntos, rezando, desde todos los lugares del mundo, donde estamos conectados. En el primer misterio que vamos a contemplar, misterios gloriosos, vamos a contemplar la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ya podemos nosotros degustar, ¿verdad?, meditar cómo son las victorias de Dios. Algo inesperado, algo que es imposible humanamente, se realiza delante de los ojos atónitos de aquellos soldados, de todo el Sanedrín, de todos los judíos que habían planeado la muerte de nuestro Señor. Y ahora ven que resucitó, que cumplió su promesa. Vamos delante de los ojos incrédulos de los apóstoles que no creían a las santas mujeres que les anunciaban la resurrección. La única que creía era la Virgen María. Y ella nos dijo, nos avisó que su Inmaculado Corazón va a triunfar, que la Santa Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, como que va a resucitar, va a ser como una especie de triunfo glorioso como fue la resurrección. Pidamos eso que ocurra cuanto antes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber resucitado durante 40 días, apareciste en varias ocasiones a los apóstoles para recordarles todo lo que les habías enseñado, para animarles a anunciar que el Reino de Dios ya se estaba realizando, ya se había cumplido con tu resurrección. Ahora era necesario poner en obras lo que habían aprendido. También nosotros, consagrados, hemos recibido mucho en nuestra preparación, en nuestro estudio. Tal vez algunos han hecho el curso de Mariología. Ahora tenemos que ponerlo por obra. Los apóstoles se quedaron atontados mirando al cielo, a la nube donde habías desaparecido mientras subías al cielo. Y ellos no sabían qué hacer. Y los ángeles aparecieron y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Empezad a cumplir lo que Él os ha pedido. Y ellos no sabían qué hacer. Así que se encontraron que a su lado estabas tú, la Santísima Virgen, la Madre de Jesús, estaba ahí a su lado para ayudarles en ese momento de desconcierto, que no sabían qué hacer. Tú les indicaste que había que rezar, que había que ayunar, que había que prepararse para la venida del Espíritu Santo. Vamos también nosotros a pedir esto junto a ti, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Todos ellos, cobardes, miedosos, asustados de la persecución de que el Sanedrín y los jefes de los sacerdotes, de los judíos, estaban queriendo hacer contra ellos. Ellos de repente reciben esa lengua de fuego, ya que ellos se transforman de repente en los apóstoles más intrépidos, más arrojados, más valientes, sin miedo a nada, predican la resurrección del Señor, la necesidad de cambiar de vida, de convertirse, de bautizarse. En nuestro caso, que ya estamos bautizados, pues es la necesidad de tomar en serio nuestras promesas del bautismo, de renunciar al pecado, a todas las cosas que nos apartan del amor de Dios más puro, más completo, total. Vamos a pedir que en este momento el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los consagrados para que como esclavos de la Virgen, igual que ella, usando esos dones extraordinarios, puedan transformar y convertir el mundo, predicar a todos esta buena noticia, que el Reino de María ya está entre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. A todos nos va a llegar también el momento de la muerte. En realidad, al estar exenta del pecado original, la Santísima Virgen María no tenía por qué pasar por la muerte, pero ella voluntariamente lo quiso. Quiso pasar por la misma muerte que pasó su hijo, también para sufrir, ¿verdad?, esa separación del alma del cuerpo. Pero fue una muerte tan suave. Ella ya había sufrido tanto en la pasión del Señor que Él no permitió que las agonías de la muerte le produjesen dolor. Por eso la Iglesia llama a la muerte de la Virgen, la llama la dormición. Ella como que se durmió. Su alma salió suavemente de su cuerpo y enseguida fue recibida en el cielo por su Divino Hijo, por San José, por todos los bienaventurados y santos. Que nuestra muerte, Señora, también sea así, sea una muerte llena de consuelo, de saber que es el momento que, claro, trágico, porque abandonamos aquí en la Tierra a nuestros seres queridos, pero temporalmente, pero que sea llena de esperanza, una muerte dulce, llena de esperanza, acompañada de tu presencia a nuestro lado. Como esclavos de amor, tú estarás a nuestro lado, en nuestra cama de dolor, de sufrimiento, o donde sea nuestra muerte, acompañándonos en este momento de nuestro tránsito, de nuestra ascensión, que ojalá sea directa al cielo, ¿verdad? Y si pasamos por el purgatorio, pues que sea bien pequeño, bien cortito, por favor. Te lo pedimos en este misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora de la Buena Muerte, ruega por nosotros. En el quinto misterio contemplamos la coronación de la Santísima Virgen María en el cielo por encima de todo lo creado. Es la glorificación que te estaba destinada, ¿verdad?, desde toda la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos te crearon para ser glorificada, para cumplir una misión extraordinaria en esta vida, aquí en la tierra, pero sobre todo durante toda la eternidad al lado del trono de Dios. esta misión la estáis cumpliendo hoy en día con bondad, con misericordia incomparables. Ser capaz de abandonar por un momento esa gloria del cielo para bajar a la tierra, para poder comunicar a los tres pastorcitos un mensaje de esperanza, de amor, de advertencia a la humanidad. Poner a nuestra disposición en los medios para poder solucionar todos los problemas que afligen a la humanidad de una manera tan sencilla, tan maternal, ¿verdad? Solo rezar el rosario, solamente acercarse a la confesión, a los sacramentos y prometéis, ¿verdad?, que vuestro corazón va a triunfar, que este reino va a ser también aquí en la tierra, no va a ser solo en el cielo. Eso lo esperamos con ansiedad, todos los consagrados. Queremos ver el triunfo de tu inmaculado corazón, el reino de María aquí en la tierra. Lo pedimos con toda humildad, sabiendo que no somos dignos de verlo, pero te pedimos esa gracia en estos misterios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu vida. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Señor Jesucristo. Amén. Letanías de Nuestra Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgens Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Intacta Ruega por nosotros Madre sin temor, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre de la iglesia, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen dina de veneración, Virgen dina de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Amparo de los migrantes, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina llevada al cielo, Ruega por nosotros, Reina del santo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Señor Dios os suplicamos que concedáis a vuestros siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de las tristezas presentes y gocemos de las eternas alegrías Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, estimados consagrados y futuros consagrados Que estén acompañándonos ahora en este momento Vamos a despedirnos Llegó el momento de despedirnos No se olviden que mañana tenemos esa cita De la live Sobre preguntas, dudas También cómo va a ser La ceremonia de la consagración El día 21 de noviembre Entonces, les invito a que se conecten a la misma hora, 8, mañana Para compartir todas estas dudas, inquietudes que haya entre todos Les mando una gran bendición Que tengan un buen descanso El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!